Más de un millón de personas se están viendo afectadas por su hoja de delincuencia. Hasta 10 años después, su hoja se mantiene manchada. Un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa pretende cambiar esto. Este proyecto cumple ya más de un año en la corriente legislativa, que modifica la ley de registros y archivos judiciales y pretende reducir el plazo en el cual los antecedentes penales aparecen registrados en la hoja de delincuencia. O sea, es una discriminación contraria a la Constitución Política de la República, donde dice que el Estado debe garantizar el trabajo a todos los ciudadanos. No se especifica si es un ciudadano civil, un ex-policía o un privado de libertad. O sea, el derecho al trabajo es de todo ciudadano. Los plazos para limpiar la hoja de delincuencia disminuirían. Los que cumplieron penas de 10 años o más se les limpiaría a los 7 años después de salir de la cárcel. Entre 5 y 10 años se limpiaría en un lapso de 5 años. Y aquellas penas menores a 3 años no aparecerían en el registro y solamente quedaría archivado en las bases de datos del Poder Judicial. Sin embargo, la reforma tiene un portillo que se deberá analizar, ya que estas modificaciones no aplicarían para los condenados en delitos sexuales y esto sería inconstitucional por discriminación. Los delitos sexuales siempre tienen un tratamiento especial dentro de las conductas típicas de parte de quienes se infringen, la ley. Ahora, sobre la posibilidad constitucional, bueno, para eso hay un procedimiento donde se le consulta a la sala. El proyecto ingresó a la Comisión de Derechos Humanos, el cual superó de manera efectiva y ahora se encuentra en revisión por el Poder Judicial. El principio de nadie puede ser juzgado doblemente por el mismo delito es la base de esta reforma. Para Noticias Suya informó Walter Herrera.